Ana Lucía Ana Lucía se pasa todo el día en correrías Tratando de encontrar alguna dirección En busca de su propia melodía Ana Lucía Se mueve como una bala perdida Camina como lleno su poder tenedor Es una nueva ano a cada día Vio que la vida No es un destino, es una recorrida Es entender que todo tiene conexión Y que no hay que temer a las caídas Ella es clara, es oscura y fatal Quiero verla hoy Quiero verla hoy Ella es pura, locura, infernal Debo verla hoy Debo verla hoy Ana Lucía Fanática de la jardinería Ha cosechado flores, se ha yacido el sol Que prendió mecha toda mi alegría Ana Lucía Mezcla de magia blanca y brujería Prepara golesinas para ver mejor Que siempre existe más de una salida Y ojalá siga Rompiendo más barreras cada día Incomodando a todos a su alrededor Por lo mucho que brille su energía Ella es clara, es oscura y fatal Quiero verla hoy Quiero verla hoy Quiero verla hoy De la oscura, locura, infernal Debo verla hoy Debo verla hoy Debo verla hoy Debo verla hoy La oscura, locura, infernal Para recorrer mi pequeña nación Debes conocer ruta 1 y ruta 2 Debes conocer ruta 1 y ruta 2 Tola San Plane cantando una canción Que habla de la vida, del amor y del alcohol Montón de cosas vi No hambre, no luego ya Será que mi nieto algún día se enterará Fui con Varete, Yuyo, Raro, Terere Gobierno de unos bores que robaron el poder Hermosos atardeceres Y jardines de colores La más carnosa mujeres O tierra de mis amores La más carnosa mujeres O tierra de mis amores Para recorrer mi pequeña nación Debes conocer ruta 1 y ruta 2 Ya que la cerveza no se vaya a calentar Sábado a la noche Y todos salen a bailar La bailanta da gusto y alegra el corazón Suena la bandida y se arma el rock and roll Chipa de almidón O mi roja campeón A mi gente hermosa le dedico esta canción De hermosos atardeceres Y jardines de colores La más carnosa mujeres O tierra de mis amores La más carnosa mujeres O tierra de mis amores Para conocer mi pequeña nación Debes recorrer ruta 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, va Chimpa de almidón A mi roja campeón A mi gente hermosa le dedico esta canción Debes conocer ruta 1 y ruta 2 Debes conocer ruta 1 y ruta 2 Chau Yo sé que soy De donde vengo De una ciudad Que aún no comprendo Que trae los ojos rojos de mirar Que trae la magia de un sauce Que llora en el centro Y sé que soy Solo sudaca Un indio rubio Y una calaca Pero te puedo sacar de tus pies Pero te puedo sacar de tu mente Y tu cuerpo 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 Hay tanta gente De donde vengo Que ya no aguanta Ya no se espanta Que llevan los ojos rojos de sudar Que llevan la magia de un duende Que vive en el centro Y sé que soy Lo que me pasa Brilla la cumbia Viva la raza Sé que te puedo sacar de tus pies Sé que te puedo sacar de tu mente Siente tu cuerpo 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 Siente el movimiento Antes del final Esta noche quiero hacerte estallar Este es el momento Y este es el lugar Esta noche quiero hacerte estallar Yo sé que soy Solo sudaca Un indio rubio Y una calaca Que llevo los ojos rojos de aspirar El humo de un fuego Que quema Y que quema en el centro En este techo En esta casa Y de la cumbia Brilla la raza Sé que hoy te puedo sacar de tus pies Sé que te puedo sacar de tu mente De tu cuerpo Para hacerte bailar De tu mente Para hacerte estallar Siente el movimiento Antes del final Esta noche quiero hacerte estallar Esta noche quiero hacerte estallar Este es el momento Y este es el lugar Esta noche quiero hacerte estallar Cada vez que me mires llega bien adentro Voy encendido de afuera hacia el centro Voy encendido de afuera hacia el centro Voy encendido de afuera hacia el centro Voy encendido de afuera hacia el centro